¿Qué tal gente? Somos ustedes y bienvenidos a este pequeño podcast. Bueno, aquí estamos checando rápidamente toda la información que tenemos disponible para la quiniela de Pro Touch 786. Gracias por acompañarnos y recuerda que en la descripción se encuentra nuestro código PROMO DANI FUTBOL donde te van a estar ganando 15 pesos con estos amigos de tulotero.mx para que juegues esta quiniela totalmente gratis. Bueno, llegamos a esta parte de la temporada donde ya es bastante complicado pronosticar qué pasa semana a semana. Hay que tirarle a varias sorpresas como lo que termina pasando en Pro Touch 784 lo que pasa en 785. Algunos de estos bastante llamativos equipos que de momento apalean una semana y la siguiente semana son apaleados de manera increíble pero insisto, esto es parte de... Tenemos las Águiles de Fidelelfia enfrentando a los Santos de Nobleas. Honestamente, como lo dije la semana pasada la defensiva de los Santos de Nobleas es bastante, bastante buena. Los puede tener en el partido y en una de esas lo podrían estar ganando frente a estas Águiles de Fidelelfia que llevan tres semanas bastante buenas. Después tenemos a los Jets enfrentando a los Delfines. Bueno, los Delfines parten favoritos para ganar este partido por más de 6 puntos después de la gran exhibición que hicieron frente a los Cuervos de Baltimore. Después tengo a las Panteras frente al equipo de Washington Team mi grandísima duda hasta este momento. Para mí es un partido con diferencia máxima de 6 puntos. El equipo de Washington Team dio una gran exhibición frente a los Bucaneros pero me llamó mucho la atención cómo puede funcionar este ataque terrestre de las Panteras con esta arma de dos cabezas, ¿no? Con Cam Newton y Christian McAfee. Digo, es algo que me llama mucho la atención. Insisto, me parece que es partido con diferencia máxima de 6 puntos pero ya no puedo llegar a descartar absolutamente nada con estas Panteras porque tiene una defensiva bastante decente y sobre todo si es ataque terrestre puede ser bastante explosivo. Quizás se pueden ganar este partido por más de 6 puntos. Vamos a continuar. Tengo a los Bills frente a los Potros. Bueno, honestamente, pienso que la defensiva de los Bills le va a causar problemas a los Potros. Piensa que van a ganar este partido por más de 6 puntos. Sé que quizás la mayoría de las personas van a ir a una diferencia máxima de 6 puntos. Quizás es uno de esos partidos para clavarles esas dos opciones. No es a doble oportunidad. Pero pienso que los Bills ganan este encuentro por más de 6. Ok, gente, vamos a continuar. Tenemos a los Jaguares. Enfrentados a los 49ers. Honestamente, pienso que los 49ers van a ganar este partido por más de 6 puntos. Y es hora que despierten. Han tenido una muy mala temporada. Después tengo a los Vikingos enfrentados a los empacadores. Siempre son partidos peleados. Partido con diferencia máxima de 6 puntos. Después tengo a los O's de Chicago enfrentados a los Cuervos de Baltimore. También partido con diferencia máxima de 6 puntos. Justin Phil le puede hacer partido, ¿eh? A estos Cuervos que su defensiva no se ha visto para nada bien esta temporada. Después tengo a los Raiders enfrentados a los Bengalis. Y aquí me puedo estar equivocando, ¿saben? Le estoy tirando con diferencia máxima de 6 puntos para no arriesgar. Pero honestamente, creo que los Bengalis pueden ganar este partido por más de 6 puntos. Yo vengo pensando, después de que ya hice mi pequeño PDF, digo, capaz que este partido 8 yo la estoy regando. Volten a ver lo siguiente. Los Raiders, por lo regular, en las últimas temporadas, arranca muy, muy bien. Y ya cuando llegamos a la mitad de la temporada, hombre, se empiezan a caer poco a poco. Y los Bengalis no lo vienen haciendo para nada mal. Es cierto, fueron apaleados. Frente al equipo de los Cafés de Cleveland. Pero insisto, creo que frente a los Raiders pueden hacer un mejor partido. Y aquí me puedo estar equivocando. En este partido 8. Es algo que vengo pensando ya después de que armé todo esto. Que aquí me puedo estar equivocando. Que los Bengalis pueden ganar por más de 6 puntos. Tómenlo en consideración. Bueno, continuamos. Tenemos a los Alcones, Marinos, frente a los Cardenales. Hombre, sin Cae Murray. Y con una semanita más de trabajo, Russell Wilson se puede ver muy bien, muy bien, frente a esos Cardenales. Partido que pueden ganar por más de 6 puntos. Después tengo a los jefes de Kansas City, enfrentado a los Vaqueros de Dallas. Honestamente, partido con diferencia máxima de 6 puntos. Todavía no me llego a creer que estos jefes de Kansas City sean tan buenos como lo que vimos en hace 3 temporadas. Quizás en una de esas, insisto, agarraron unos Raiders que ya vienen en picada. Y los Vaqueros, pues no se han visto para nada mal. Sobre todo la defensiva. Vamos a continuar. Tenemos a los Cargadores enfrentando a los Acereros. Pienso que los Cargadores van a ganar este partido por más de 6 puntos. Big Ben sí podría llegar a estar para este partido, ¿eh? Ojo, ojo con ese dato. Aún así, pienso que los Cargadores van a ganar por más de 6 con todo y Big Ben. Después tengo a los Bucaneros enfrentando a los Gigantes. Pienso que los Gigantes aquí se desquitan y ganan este partido por más de 6 puntos. Y tenemos el partido de fútbol colegial. Bueno, le vamos a cargar que el visitante va a ganar este partido por más de 6 puntos. Entonces, ahí está, chicos. Esta es toda la información que estoy compartiendo con todos ustedes a través de mi pequeño canal. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. ¡Hala! ¡Hasta luego!